Tema número 2, definición de incertidumbre. Para iniciar con las comprensiones de lo que es la incertidumbre, se retoma lo definido por la Real Academia de la Lengua. La incertidumbre es una falta de conocimiento respecto a algo. Muchas veces este algo está puesto en el futuro. Por tanto, la falta de claridad es algo muy normal en este aspecto. Sin embargo, desde la gestión estratégica, debe asumirse como un reto y una oportunidad que lleve a generar alternativas a las prácticas instauradas en las instituciones y en las comunidades para movilizar el pensamiento y analizar cómo se puede mejorar a partir del rol que cada uno desempeña y así propender por la transformación social. La transformación social surge del reconocimiento de la realidad, de las inquietudes que allí se definen, producto de las inquietudes interacciones entre los escenarios y los actores, lo que conlleva a la generación de nuevos conocimientos a partir de organizaciones inteligentes. Otra forma de definir la incertidumbre es como la imposibilidad de predecir la situación de un sistema complejo. Como lo es una organización, a lo largo del tiempo tenemos la posibilidad de gestionar la incertidumbre a través de la comunicación estratégica y la complejidad del entorno. También se conoce como el conjunto de realidades que tienden a sacarnos de nuestra área de confort porque no responden a nuestras rutinas organizativas o personales y ello puede producir desconcierto y desánimo. La incertidumbre es la diferencia existente entre la información necesaria y la información disponible en todo proceso de decisión. También podemos entender por incertidumbre la situación en la que conocemos los resultados posibles a los que llegar, pero desconocemos las probabilidades de que se materialicen cada uno de ellos. Para otros es la falta de certeza, por lo tanto abarcan no solo los resultados indefinidos o probabilísticos, sino también la ambigüedad y la falta de claridad sobre los parámetros que caracterizan el proyecto. Otros autores definen la incertidumbre como un estado de duda en el que las certezas frente a una situación, un escenario o un proceso se disipan, llevando la transformación de pensamiento respecto al objeto en cuestión. En tanto, los imaginarios y las experiencias previas, aun cuando permiten comprender algo de lo nuevo, no se pueden implementar de la misma manera y por tanto las consecuencias son totalmente desconocidas. La incertidumbre también es asumida como un término ambiguo, ya que dependiendo de la disciplina que la aborde puede generar un impacto negativo o positivo en los resultados de los procesos. A su vez, la dualidad de la incertidumbre aclara que estas situaciones pueden surgir desde lo interno de la institución o desde lo externo. Por tanto, los retos e impactos varían y no podrían generalizarse, criterio que define sin duda alguna lo que es la incertidumbre. Como se ha mencionado, la incertidumbre tiene que ver con una actitud, con una organización e incluso con el acceso a la información, lo que implica la toma de decisiones frente a las situaciones que pueden suceder y que movilizan las rutinas de las organizaciones y de las personas que en esta participan. De allí que sea fundamental considerar las estrategias que pueden ser útiles de acuerdo con los contextos y a los objetivos que se tengan definidos para lograr la transformación y la mejora continua. Como lo plantea Darryl Korner, los cambios ocurren cuando las organizaciones enfrentan situaciones que no esperaban, que no estaban dentro de sus expectativas. Es entonces el liderazgo y el trabajo en equipo lo que determina los rumbos de la gestión institucional y favorece procesos de mejora continua que permite afrontar lo novedoso e incierto con herramientas eficaces y eficientes.